Hello people, mi nombre es Vico, cantante, locutora nacional, si ven que hablo raro es porque se me está por salir un pedazo de labio, pensé lo vio no, pero una pielcita esa de mierda de los labios secos porque tengo labios secos. ¡Ah! Uy, ahora me lo veo así. Cantante, locutora nacional, actriz de doblaje y caradura profesional. Vamos directo al grano, viene, mejor dicho, perdón, se viene en este momento, en este preciso momento, una reseña muy esperada que vengo amagando, amagando, amagando y ya es tiempo. Hablando de mi amado porque realmente es de las joyitas y de lo más hermoso que conocí en este 2023, ya que quedan pocos días para que se termine, no podía no cerrar este 2023 hablando de esta joya. El 212 VIP Rosé, I Love New York de Carolina Herrera. Tengo que destacar esto, que por eso también lo puse en ese tag de miedos que lo hicimos con Denise, que le mando un beso enorme, de que este me daba miedo que se me acabe, porque es una edición limitada, por lo tanto, nada. Claro, no se va a encontrar tan fácil, tengo miedo, tengo miedo. Vamos a empezar, primero se los voy a mostrar, sepan apreciar esta belleza. Ya cuando lo ves, te da a limpio, no es que huele a limpio, porque hay perfumes que huelen a limpio, sino que te da como sofisticado, te pone buen humor, no sé cómo explicarles. El corazón tiene glitter, o sea, es todo lo que está bien, ¿entendés? El perfume en cuestión, este es de 80 mililitros, por lo tanto, o sea, si bien tengo miedo, no es que es de 30, que decís, uff, recontra cuidar el uso. Así, bueno, muy parecido, no, es igual a otros VIP también, al 212. Yo he tenido uno también, que era el Rosé solo, es que es todo rosita y qué sé yo. Bueno, medio color champagne. Y lo abrí, y ya siento, mira, acá está Dana. No, 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 es una cosa, y en la casa, en la casa. Un orgasmo, ¿qué querés decir? Bueno, las notas, vamos con las notas. 212 VIP Rosé, I Love New York, de Carolina Herrera. Es una fragancia de la familia Olfativa para Mujeres. Es nueva, se lanzó en el 2023, por eso les digo que es una joyita de este año. Las notas de salida son chabacano y bergamota. ¿Chabacano es durazno? Mirá, mirála, eh. Las notas de corazón son almizcle, jazmín y leche. Una nota que se siente impresionante. Y las notas de fondo son patchouli y café. Yo acá, en mi percepción, como hacemos siempre, me voy a poner un poquito. Tengo miedo. Se acabó. Y eso es de color. Ah, sí. Es, ¿ves? Es un gold. Un doradito, pero muy lindo, muy fino. Medio bronce. Sí, medio bronce. Gold rosé. Gold rosé, claro. Esto es con imán. Justo lo quiero hacer y no sale. No lo pusiste derecho. Ahí está, ahí va. Ahí lo escuchan. El traca. Bueno, precioso. Precioso el packaging, ¿no? Lo primero que le siento es una leche mezclada con café. Pero, o sea, es un perfume lactónico. Leche se la siento todo el tiempo, ¿sí? O sea, no es que en algún momento se desvanece y que no la sentís más o se mezcla con otro. No. Para mí es una leche riquísima con café y también le siento el almizcle. O sea, esas son las tres notas que yo más le siento en mi piel. Pero igual cualquier persona, que yo sé que muchos de ustedes lo han sentido, siempre resaltan lo lactónico. O sea, la leche es una gran protagonista. Le pusieron mucha onda. O sea, le pusieron mucha leche. Queda raro. Pero, anda, de hecho, eso es de las cosas que más me llamó la atención de este perfume y más me enamoró. Porque cuando Dana me lo hace sentir, que se lo habían hecho sentir en un pigmento, ¿era? No, yo entré a un perfumerío o algo así y yo lo vi. Porque todo el mundo decía que parecía un cappuccino de durazno. Claro. Me emocioné, lo puse en mi mano y en mi mano se sentía un jazmín. Sí, tanto. Al mezclado, limpio, con un toque medio amargo, algo ralipachuli. Claro. Así, mal. Y te lo hice sentir desde mi propia mano y te dije, a mí no me gusta. Claro, bueno, yo dije, che, a mí sí. Y vi un par de reseñas. No, me pasaron nueve horas y no se me salía. No, acá me decía, che, boluda, mirá. Y ya a mí cuando alguien viene y me dice, el perfume me duró nueve horas, a mí ya medio como que me enamoré al instante porque yo es lo que busco todo el tiempo. Es una búsqueda de insaciable de perfumes que duren, que sean bestiales de duración. Eso es lo que a mí más me llama la atención y me capta, digamos, ¿no? Me engancha. Ahora, por ejemplo, cuando va, como que va transitando todas las notas, él le siente un poquito de ese durazno, de ese chavacano, que nunca había escuchado la palabra, no, sí he escuchado. Ay, que chavacano, pero no que chavacano fuera durazno. De hecho, acá lo tienen, es un duraznito. Pero igual, sigo sintiendo con mucha intensidad la leche y el café. O sea, por eso también dicen que es un cappuccino. Bueno, le agregan ahí el duraznito. Pero qué cosa más rica. Y es cremoso, pero zarpadamente cremoso. Yo siempre les dije que las mil veces que me lo puse, por eso también hago esta reseña, porque lo usé muchísimo, me lo halagaban todo el tiempo. Especialmente una amiga, que yo recuerdo, me lo pongo, qué sé yo. Y vamos a ir a una salida en moto, porque ella tiene una moto. Pero apenas la saludé, me dice, ay, siempre olés tan rico vos. Y yo dije, además este perfume, como les digo, es hermoso. Está dentro del top 5 de mis perfumes. O sea, realmente es importante mi amor por él. No es puro bla, bla, bla. Ese día te habías ido como 7 horas de casa y llegaste y 7 horas de casa. Boluda, claro, me fui a las 12 del mediodía y volví como a las 8, 8 y media, no sé qué hora era. Y se seguía sintiendo. De hecho, ese día también estaba una amiga de mi mamá con las hijas. O sea, con una de las hijas y otra de las nenas. Y me dijeron, ay, qué rico perfume que tenés. Yo tipo, es que sí, lo amo con mi alma. ¿Lo calificaría? Yo lo siento. Lactónico. Sí, lactónico. Lactónico. No puedo decir ni frutal, ni floral, porque tampoco no le siento nada de eso. Sí, frutal sí. No, no, no. ¿No sentís el jazmín? Te lo siento hasta acá. No, bueno vos, yo no lo siento. Sí, yo sé. Yo no siento tanto el jazmín. O sea, de vuelta, es lactónico. Eso no hay discusión. Frutal por el... El chavo acá. Arras, ¿no? Pero a mí se me viene lactónico. O sea, vos me decís, che, ¿a qué huele el I love New York VIP Rosé? Lactónico. La duración es bestial. Chicos, yo creo que fácil 10 horas te dura en piel. No sé si más. En el pelo ni hablar. O sea, yo me... También me pasó que también me pasó con el Good Girl de Carolina, que es una cosa que me quedé impactada. Ok, yo me pongo en el pelo, ¿no? Ustedes saben cómo nos ponemos. Hay gente que dice, no, se ponen el pelo. No, no se ponen el pelo. Pero bueno, nos ponemos igual. Nos chupa huevo. Y yo hago esto, ¿viste? Chiqui, 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 chiqui. Y cae, ¿no? Me voy a bañar, porque yo me baño todos los días. Porque además tengo un cuero cabelludo graso, hijo de puta. ¿Entendés que me estoy secando el pelo? ¿Quién entró? Los tres. Pero Hannah hizo la fuerza para abrir la puerta. Ah, güey. Y ahí se metieron en el grupo. Ah, güey. Ah, güey. ¿Quién está acá? Y usted tiene que saludar, ¿viste? Ya que se mete en el video, salude, ¿viste? Hoy la hermosura. Bueno. Me estaba secando el pelo y me venía el vaho. O sea, como si yo me hubiese puesto nuevamente el perfume en el pelo. Lo mismo con el Good Girl. O sea, estos dos, de Carolina Herrera, tienen una... No sé, la... Hice un cortecito ahí. De hecho, ya ni sé qué es lo que estaba diciendo porque, bueno, vieron que entraron todos y de repente Silver se estaba ahogando. No se preocupen, esto le suele pasar. No sabemos bien a veces si es que le entra una pelusa o algo que comió. Pero bueno, nada, él está bien igual. Ya conocemos esto. Pero bueno, nada, estaba todo el tiempo haciéndolo y bueno, tuve que cortar. No sé qué estaba diciendo. No sé qué estaba diciendo, pero bueno. Todo bueno, obviamente, porque este perfume es hermoso. La Estela también es genial. Bueno, lo puede decir Dana, que yo cuando me lo pongo, nada, es una cosa que... O sea, vos pasas y es una cosa preciosa, avasallante. Pero bien. Son estos perfumes que tienen presencia pero no molestan. O sea, no es un perfume que vos digas, che, es rico, pero bancá un toque, alejate porque me está molestando, me está agobiando para nada. Eso no sucede. De hecho, es algo... Va, a ver, creo que a mí me pasaría que si yo le siento a otra persona este perfume, estaría todo el tiempo como... ¿Vieron el meme de, no sé si lo vieron, de Fátima Flores? Donde le está oliendo el pelo a... Ay, ahora se me fue el nombre. Victoria, ¿cómo es? ¿Cómo es la vicepresidenta? Victoria Villarreal. Victoria Villarreal. El meme de Fátima, oliéndole el pelo a Victoria Villarreal, ¿qué hace? Bueno, yo siento que si Victoria Villarreal tuviera este perfume, yo estaría como Fátima, ¿entendés? Es así, porque es un perfume que, de vuelta, es, tiene presencia y una estela muy, muy impresionante y no agobia, ¿sí? Porque hay muchos que sí, yo puedo entender que el escándal vaina y que tanto rompo las bolas, puede llegar a agobiar un poco porque es muy power, además es una fragancia que es más para la noche. El Metallica, el Metallica a mí me agobia sentirte. Bueno, sí, a mí me encanta, pero puede pasar, puede pasar. Como digo, ¿qué es la diferencia de otras fragancias? Yo siento que es original, el aroma es original, no se lo he sentido a otro perfume. No he visto perfumes nacionales que tengan algo parecido u otros de alta gama que se parezcan. Hay otros perfumes lactónicos, por supuesto, pero este tiene un toque... Melly dice que es parecido a la patineta, Chubanchu, del mismo carrerismo. Claro, sí. Solo que este es cremoso. Claro, bueno, yo creo que es verdad, yo lo vi a... ¿Qué pasa? Yo la patineta no la sentí nunca, por eso tampoco la mencioné, pero es verdad. Me hiciste acordar, hemos visto videos de Melly que decía, es una patineta... ¿Ella no la tiene la patineta? Sí, 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 lo vi. Es una patineta más cremosa y a ella también le encantó, sé que le encantó, vi una reseña que hizo. De vuelta, yo no sentí la patineta, pero bueno, debe ser parecido, pero este le debe pasar el trapo con... Es como que tiene consistencia, ¿entendés? O sea, es un perfume que sabés que te lo vas a poner y se te va a agarrar a la piel. No se te va así, como a disolver en la nada. Decíamos, ¿no? Si hay que compararlo, de vuelta, yo no lo sentí, pero bueno, Melly, que lo tiene y lo puede decir, lo compara con la patineta. No sé si ustedes tienen la patineta o la sintieron, me dicen en los comentarios si les parece que... Y conocen este, obviamente, si les parece que es parecido que podría ser un hermanito más cremoso. Ocasiones, o sea, ¿dónde lo puedo usar? Y es que yo lo uso todo el tiempo. No, ahora dejé de usarlo un poquitito, un poquitito igual, ¿eh? Porque, nada, por momentos era como yo fingiendo demencia. Después dije, no, pará, loca, acordate que es una edición limitada. No flashees. Recuerdo un día, ustedes lo saben, que Dana me cagó a pedo, que fui al gimnasio y me dijo, ¡Pelatudas! ¿Cómo vas a ir al gimnasio con el Carolina Herrera? Me dice, ahí usa otros, otros más, tranca, que tampoco sabe. No te te ponés, te ponés por una hora, si llegas y te vas a bañar. Eso. Es que no. Es que yo sé qué siento. Siempre hay una oportunidad para que otra persona lo sienta. Bueno, yo creo que a la mayoría, aquí, a la comunidad, que le gusta perfumarse, a las perfuadictas, nos gusta que te digan, ¡Qué rico perfume que tenés! O, ¿Quién tiene ese perfume rico? Y vos decís, no sé, y haces así para que te lo hueles y diga, ¡Sí, es el tuyo! Te sentís como The Chosen, ¿verdad? Tipo, la elegida. No, pero tú ves, pero es lindo, es lindo que te halaguen el perfume, que te digan qué rico, qué olés. ¿Entendés? O sea, a ver, a nadie le gustaría que digan, ¡Qué olor a chivo! No, 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 es como que con este, ¡Ah, no, no! Que me está titilando el ojo. Miren, no puedo seguir grabando porque me está molestando, mirá. ¿Se descontroló? ¿Se descontroló? ¿Se descontroló porque me emociono? Hablando de este perfume, a mí me gusta el pollo al horno con papas, ¡Ah, no! Díganme que me conocen ese meme, si no me siento sola. Nada, ahora se me calma, se calma el hijo de puta. ¡Para! Bueno, nada, es hermoso este perfume y yo lo uso siempre. No te puedo decir, mirá, yo lo usaría para un pícnico, no. Yo lo usaría todos los días. ¿De noche? ¿De la cosa importante? Pará, 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 pará. A esto hago una, acá. Cuando digo todos los días, o sea, yo lo podría usar todos los días tranquilamente porque me parece riquísimo. Vos me decís, che, lo usaba, me dice Dana, lo usaría, me estás titilando otra vez, qué molesto. Lo hago así, ¿eh? Para que me deje de titilar. ¿Lo usaría para una noche de ir a bailar, a una fiesta? No. Cuando digo todos los días, es de día. ¿Verdad? Porque yo, para algo de noche, y ustedes lo saben, para que una desquiciada. Claro, me gustan más cosas oscuras con un poquito más. Un poquito más, mirá que tiene presencia, pero un poquito más. Tipo, Tristan Noir, de Versace, Scandal by Night, Libre, Eau de Parfum, Eau de Parfum, especialmente. Son esos, ¿viste? Bueno, ahora. El Libre Intense. Ah, tenés razón. Ay, siempre no, no hay manera que me quede, la puta que lo perió. El Libre Intense. El Libre Intense, amo todos los Libres, me parecen riquísimos. ¿Y el Libre de la Parfum no le diste tampoco? Sí, no, pero es que me agarró también, me agarra cuando yo empiezo así, taca, 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 digo, pará, porque es caro. No puedo desentender, no, no llego a esta cosa de gente que dice, no lo uso, no lo uso. No, ni en pedo, pará un poco, pará. No, sí lo uso. El Libre Intense, es el que más va con mi personalidad, pero los demás son todos riquísimos igual, y los tengo, gracias al cielo, los tengo. Fueron regalos hermosos y otros fueron compras. Pero bueno, como te dije, y otro que amo y ustedes lo saben, es el Pure Excess de Paco Rabanne. Es otro perfume que va recontra para noche. De hecho, este viernes tengo una cena y lo voy a usar. Que no lo tenía, y ahora lo tengo. Porque bueno, lo hago ahí, tiro. Spoiler. Spoiler, Papá Noel, me lo llégalo. Así que estoy muy contenta. París no llega a la serpiente todavía. Claro, se van a quedar de risa, o sea, porque fue un regalo de mis viejos y Dana por Papá Noel. Y en la notita decía, no alcanza para la serpiente, pero ya va a llegar. Porque siempre yo digo que mi sueño, una pelotuena, señora, busquese un sueño en esto, es tener el Pure Excess con la serpiente. Que creo que es a partir de los 80, ¿no? De los 50, ya creo que tiene la serpiente. Ya lo vamos a tener, no pasa nada. Pero lo importante es tenerlo. La fragancia es la misma y nos encanta igual. Para terminar este videíto de esta reseña con mucho amor, porque ya saben, porque estoy enamorada de este perfume, es la estética del frasco. Ya les dije, es precioso. Es, bueno, yo hago así. Además le digo, es tan potente que se siente sin tener que hacer esto, ¿bien? Yo veo acá y digo, es leche. Es leche con, y esto acá, de esta rose gold, medio rarín, me da el café, una cosa rara. Y para terminar, no lo íbamos a comprar. No. Primero, porque estaba carísimo. Y segundo, porque no era algo de tipo wish list. A mí no me había gustado. Después me terminó gustando. Pero la primera impresión fue mala para mí. Y vos decías, sí, que rico, pero no pensabas, tipo, está ahí. No, me da como que se me metió en la mente, tipo, che, me gustaría tenerlo. Pero fue de estas compras que Dana dijo, bueno, la mierda. Fue porque tenía un cupón que después de las pastas. Sí, pero lo pensaste un poquito igual. Me lo dijiste, che, mirá, con el cupón me queda 42 mil. El de 80, o sea. ¿En qué época fue las pastas? Las pastas fue en agosto. En agosto. Y me dijo. Se había ido a 57. Claro. Después de las pastas. Se había el choto. Había aumentado 20 lucas. Sí, sí, una locura. Como siempre, ¿no? Y con el 30 off me quedaba. Sí, 40, 42. Entonces dije, bueno. Y me dice. Y yo le digo, ay, no, porque en un momento dije, pará, no, boludo, a 42. Y me dice, no, pero es de 80. Y yo, oh. Vivo, te dicen, sale 65. Vos decís, ni un pedo. Pero es de 80. Miren que el de agosto acá ya hubo hiperinflación. Ya era caro. Ya era caro. No es como ahora, yo te digo, 40 y pico. Uno de 80, sí, sí, vamos. Obvio. Ahí en agosto estaba como tipo a la concha. Sí, no, por eso yo le dije cuando. Ya nos dolió un toquecito el gasto. Pero después dijo, me dice, es de 80 y fue como. No nos arrepentimos, pero ni en pedo. Esta es otra de las compras que salieron hermosamente bien. Igual te lo que regalé. ¿No me lo regalaste? ¿Qué? ¿Lo pagó Dana? Uff. Bueno. Porque no me acordaba, no me acordaba que fue un regalo. Yo pensé que lo había pagado o habíamos hecho un miti miti. De hecho te filmé cuando te lo di, pero no sé dónde lo dejé, ¿te acuerdas? ¿Te filmé sin querer? ¿En serio? Sin querer, o sea, sin que sepas. Ah, no me acuerdo. Bueno. Gracias, igual se fue un regalo. Gracias. Gracias. Gracias forever. Gracias forever porque es hermoso y bueno, espero que me dure mucho tiempo. Esto fue todo por el video de hoy. Esta reseña del 212 VIP Rosé I Love New York de Carolina Herrera. Es más largo el nombre, boludo. O sea, vale. Vale. O sea, vale. Está que flipa, ¿eh? Estoy que flipo con este perfume. Bueno, gracias. De verdad. Como siempre, vamos a seguir subiendo videitos. Calculo que habrá uno más antes de que se termine el año. Pero bueno, mientras tanto, disfruten de este. Espero que les guste. Fue algo así, dentro de todo, bastante express porque se las debí a esta reseña. Y bueno, como es el amor de mi vida, este perfume es uno de los amores de mi vida. Y nuevos y descubrimientos de este 2023 tenía que estar aquí. Les mando un beso enorme y no se olviden. Seamos caraduras. Chau, chau.